Vamos a ampliar la información sobre este tema y por eso nos acompaña en el estudio de France 24, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad Colombiana del Rosario. Ronald, bienvenido a France 24. Muy bien, gracias por la invitación. Estamos en una cuenta regresiva, Ronald, para un evento muy importante. Se eligen 23 gobernadores en Venezuela, pero la coalición opositora dice que el gobierno sigue tratando de pasar por encima del poder electoral para quedarse con todas las gobernaciones. ¿Qué nos dice esto? Bueno, realmente la lógica de las elecciones en Venezuela no es muy transparente. En el pasado las elecciones siempre tuvieron algunas tensiones, sobre todo porque el Consejo Nacional Electoral actúa en dirección a lo que le favorece al gobierno. En diferentes momentos han cambiado las reglas de las circunscripciones electorales para otro tipo de certámenes como la Asamblea Nacional. Por ejemplo, recordemos que en el 2010, a pesar de que la oposición logró más votos, no logró así más escaños. En el caso de la regional esa es un poco particular porque se ha tratado de limitar la posibilidad de participación. Me explico. En el tarjetón, candidatos de la oposición que participaron en un ejercicio de primarias y que se retiraron para darle la vocería a uno de ellos porque ganó las primarias, todavía los mantienen en el tarjetón, lo cual puede llevar a la confusión del electorado que termina votando por un candidato que ya no está dentro de la lógica de la competencia electoral, lo cual puede terminar favoreciendo al gobierno. Tema que además fue denunciado por la oposición. Y no olvidemos que Enrique Capriles, uno de los líderes más destacados, está inhabilitado para estas elecciones. De hecho, gran parte de los líderes más representativos se encuentran inhabilitados. Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado, que son muy conocidos. En esta elección particular estamos hablando de segundos de abordo. Personas que dentro de la oposición no son muy conocidas, quizá internacionalmente, pero que en la lógica regional logran tener algo que los destaca y que los puede convertir en una fuerza importante de cara a restarle poder al gobierno. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema, Ronald, pero se liga mucho con otro asunto que sucede en República Dominicana. Deberían concretarse nuevas reuniones entre el gobierno y la oposición en ese país. ¿Cómo afecta la elección de gobernadores este otro proceso paralelo? Sin lugar a dudas, si el gobierno logra un número importante de gobernaciones o si lo logra la oposición, eso le da una ventaja para sentarse a la mesa a negociar. En ese momento se cree que la oposición puede llegar a lograr 15 de las 23 gobernaciones, lo cual le daría un amplio margen para que en la negociación tuviese que pedir. Recordemos que si es una negociación con unas particularidades, el gobierno tiene una crisis económica, tiene una crisis de seguridad, tiene una crisis incluso humanitaria, pero tampoco está negociando su rendición. Es un gobierno que todavía se aferra al poder y hay una oposición que trata de sacarlo, pero que está debilitada, que tiene falencias, que tiene un corte entre sus bases y sus cuerpos gobernantes, porque después de cuatro meses de protestas, mucha gente siente que llegar al proceso regional es cortar con la fuerza con la que se venía, en la cual se logró conseguir el apoyo internacional. Además de apoyo internacional, Ronald, ellos han pedido que ellos vigilen lo que va a pasar este domingo en Venezuela. ¿Cuál es el apoyo que se ve desde el exterior? Bueno, en los procesos electorales, que es la diferencia con lo de la Asamblea Nacional Constituyente que eligió el chavismo, en los procesos electorales suele haber testigos de la oposición, que a veces, y hay que decirlo, son amedrentados. En este caso, los testigos son fundamentales para reclamar la victoria. Esos testigos, digamos que en las grandes ciudades, en los grandes cuerpos urbanos, son fáciles de conseguir. Es decir, es un poco más difícil en los estados que no tienen tanta lógica urbana, sino que son más rurales, caso Amazonas, caso Lara, caso incluso Apure, que son estados que, por su lógica geográfica, es muy difícil que los testigos electorales se queden en la mesa ante las amenazas de actores externos que los obligan a irse. Finalmente, Ronald, hay algunas denuncias de parte de la oposición de que los puestos que fueron elegidos para los aspirantes a gobernadores del oficialismo, la mayoría de ellos son militares, y entonces ellos dicen que podría haber cierto acuerdo con las Fuerzas Armadas para tranquilizarlas de parte de Maduro. Los militares co-gobiernan en este momento en Venezuela, y eso hay que decirlo. Cuando salga el oficialismo, también saldrá una parte importante de los militares. Son responsables en este momento de lo que está sucediendo en Venezuela. Tienen el control del tema petrolero, tienen el control del tema de abastecimiento, tienen el control del tema minero. No son una fuerza aparte del gobierno, son una fuerza que co-gobierna. Muchos de los miembros de la Revolución Bolivariana fueron militares o incluso son militares activos. De hecho, pues el segundo de a bordo, Diosdado Cabello, tiene un pasado militar. Tarea que, digamos que toda la lógica de estos asesores del gobierno, de estos funcionarios, de los ministros, muchos de ellos tienen origen militar. Así que no estamos hablando de una fuerza aparte, separada del ejercicio de poder, sino por el contrario, una fuerza que reclama, que exige, que exige su cuota burocrática y que siente que cada vez tiene derecho a más. Como pasó con el caso de Hugo Chávez Frías en su momento. Ronald, gracias por colaborarnos el día de hoy, por esta explicación que nos da acerca de las elecciones y volveremos con usted muy seguramente en los próximos días. Gracias por la invitación.